Lo tengo todo Completamente todo Miramientos y amores Y el aplauso de la noche Lo tengo todo Completamente todo Voy por la vida Rodeado de gente Que siento mía Voy de abrazo en abrazo Te beso en risa Me dan la mano Cuando es precisa La loca suerte Besa mi frente Por donde voy Pero cuando amanece Me quedo solo Siento en el fondo Un mar vacío Un seco río Que grita y grita Que solo soy Un hombre solo Un hombre solo Un hombre solo Vivo en un mundo Que flota Que flota como el humo Y una pálida sombra Y un quejido en mi boca Lo tengo todo Completamente todo Voy por la vida Rodeado de gente Lodeado de gente Que siento mía Voy de abrazo en abrazo Te beso en risa